Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next. Tenemos visita, visita, podremos decir política, pero también es no política, porque bueno, ahora vamos a charlar con el invitado porque tiene muchas aristas, como me decía recién, hace poquito que incursioné en la política, y hacemos referencia a Alejandro Requena, de Encuentro Vecinal Córdoba, que está apoyando en esta elección la lista de Carlos Paz unido aquí en Villa Carlos Paz. Alejandro, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Bueno, gracias Rubén, bienvenido, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, contento de que me invite y poder tener este espacio acá y charlar tranquilos con vos un rato. Está muy bien. Bueno, arranquemos un poquito así, la gente que no te conoce, igual muchos te conocen, pero hay algunos que no, entonces un poco tu historia, ¿vos sos nacido a Villa Carlos Paz? No, no, yo vengo a vivir a Carlos Paz en el año 2000, hace 19 años, casi 20 que estoy acá, me casé y me vine para acá, o sea, toda mi vida de casado la he hecho aquí, así que yo me crié en las sierras también, nada más que en las sierras chicas, soy de Río Ceballos, hice toda mi infancia allí con mi familia y demás, y bueno, después nos casamos y estamos acá hace 20 años. ¿Y por qué vinieron para Carlos Paz? ¿Ella era de acá, no? Sí, mi suegro tenía una casa de veraneo acá y como siempre, nos casamos y no sabíamos dónde ir, nos prestaron la casa, como les pasó a muchos, ¿no? Primer tiempo viviendo en la casa de, que era una casa de veraneo, y bueno, después Dios nos dio la oportunidad de comprar una casa y estar aquí permanente, y bueno, ya tuvimos los hijos y ya nos... O sea que tenés hijos Nick, que son Nick de Carlos Paz. Exactamente, sí, Agustín que tiene 15 años, Sofía de 12, ellas son plenas adolescentes los dos, y bueno, mi esposa Selena que también viven conmigo. Está muy bien. Y sos pastor también. Soy pastor, sí. Sí, hace 15 años que pastoreo una iglesia, que en realidad la fundamos junto con mi esposa, y otro matrimonio más, arrancamos una iglesia, se llama Vida con Propósito, es una iglesia evangélica, y bueno, a partir de allí estamos trabajando en el pastorado. Vengo de una familia con raíces cristianas toda la vida, participando en la iglesia, y siempre en movimientos sociales, en ayudas comunitarias, en liderazgo juvenil y demás, y una vez que nos radicamos aquí en Carlos Paz, vimos una necesidad de emprender un proyecto de iglesia diferente, distinto, y en ese camino estamos hace ya 15 años. Y estás presidiendo los pastores, digamos. El consejo pastoral, sí, en realidad... Ahí está, no me salía la palabra. Sí, sí, aquí en la ciudad hay muchas iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas tienen una particularidad, no están agrupadas en una organización única, como pasa con otros credos cristianas, cada una trabaja independiente. Sí, como pasa con los católicos, digamos. Claro, y surgió la necesidad hace 10 años atrás de conformar un consejo, personas mayores, pastores que eran grandes, convocaron y se empezó a trabajar. Yo estoy participando ya hace 4 años en el consejo, primera etapa fui relaciones públicas, un poco, y este último periodo fui elegido como presidente del consejo. Actualmente lo componen 19 iglesias. Hay otras que están en proceso de sumarse al consejo pastoral, así que estamos trabajando con ellas en distintas acciones que hacemos en conjunto y demás. O sea, hay muchísimas más todavía en Carlos Paz que 19, entonces. Sí, hay más, hay más. Algunas no se han sumado por una cuestión, como esto es un ente orgánico que no toma decisiones dentro de las congregaciones, simplemente se trabaja en conjunto para estar haciendo algunas cosas juntos, hay algunos que deciden participar y otros no. El tema que a partir de la apertura justamente del gobierno de Esteban Avilés en el año 2011, que hubo hacia la iglesia evangélica para trabajar en proyectos y demás, eso también facilitó el correr de este consejo pastoral. Y hay iglesias que están en proceso de sumarse, hay algunas que se van a sumar en breve. El de las iglesias evangélicas es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Y este, digo, por lo menos masivamente, esta cuestión de que tal vez tiene una visión más mediática que por ahí otras iglesias, son más visibles, ¿no? Uno ve los pastores televisivos, por ejemplo. Claro, eso quizá acá en la Argentina se está dando ahora en este último tiempo. La iglesia evangélica en la Argentina tiene más de 100 años. Sí, sí, eso, por supuesto. Inclusive acá en Carlos Paz hay una iglesia que es la más antigua, que cumplió 70 y pico de años los otros días. Entonces, creo que sí, en lo mediático es más el tema de los medios de comunicación, la televisión, la radio, internet, hecho que se haga más conocido. Antes era muy común ver vía satélite esos telepredicadores de Estados Unidos y demás. Hoy día ya hay referentes locales con muy buen alcance y con buen equipo trabajando también en una misión que es extender el reino de Dios desde la óptica de nuestras creencias, ¿no? Y cómo es en cuanto, recién decías, ¿no? Que la iglesia católica tiene, bueno, tiene el Papa y de ahí hacia abajo. ¿Cómo se manejan las iglesias evangélicas en ese sentido? Desde lo administrativo, por decirlo. Claro. Bueno, la mayoría está nucleada en lo que se llaman asociaciones o confederaciones. Por ejemplo, ACIERA, que es la Asociación de Iglesias Cristianas Evangélicas de Argentina, nuclea a muchas de ellas, ¿no? La iglesia evangélica tiene una particularidad en sus creencias, en sus bases doctrinales, la mayoría piensa igual. Por ahí son diferentes en la forma que hacen sus reuniones. Podríamos llamarle la liturgia, ¿no? Claro. Entonces, y eso diferencia. Y hay distintas ramas dentro de los evangélicos que se nuclean en confederaciones. Por nombrarte algunas, porque no puedo ser exhaustivo, pero está la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia de los hermanos libres, la iglesia... Acá en Carlos Paz tenemos casi todo el espectro evangélico, hay. En donde tienen órganos directivos administrativos que de alguna manera soportan legalmente para que cada iglesia pueda operar de acuerdo a las normas que exige la constitución argentina. Y la mayoría de las iglesias tiene autonomía local. El pastor que está al frente o el equipo de pastores que está al frente de una iglesia decide sobre lo que ocurre en cada congregación, ¿no? Entonces, el consejo pastoral, por ejemplo, aquí en Carlos Paz, trabajamos solamente en proyectos puntuales. Nosotros no decidimos nada de cada iglesia en particular. Si velamos para que los pastores estén bien, las familias, las iglesias, damos la cara ante requerimientos de gobierno, institucionales y demás, la verdad que ese es el trabajo más fuerte que hacemos, ¿no? Y la cuestión ecuménica, digo, con las otras religiones, ¿en Carlos Paz cómo se llevó? No, bien, bien. De hecho, nos ha tocado participar en varios actos y estar con el padre Mario, con algún otro cura, párroco, inclusive con otros integrantes de otros cultos. En un momento, una persona de aquí, de Carlos Paz, que ya falleció, el pastor Anones, él era parte del Comi Paz en Córdoba. Claro. Entonces, sí, hay una apertura. Por ahí ecumenismo, hay muchas personas que tienen miedo a eso, ¿no? Porque creen que todos vamos a terminar, todos tenemos que creer lo mismo y todos hacemos lo mismo. Y no es eso, sino la idea es poder estar sentados en una misma mesa, debatir temas que son importantes desde lo religioso, espiritual, ponernos de acuerdo. Porque creo que la sinergia, cuando nos ponemos de acuerdo, está buena. Y creo que eso es lo que ocurre. Con otros credos no tenemos un trato fluido, esa es la realidad. Inclusive, sería mi anhelo, la verdad, que más de una vez lo pensé, armar un Comi Paz local, ¿no? Que pudiéramos estar sentados los referentes de los distintos credos, porque es necesario, la gente, si bien hay mucha gente que puede decir que no cree en nada y vive de esa manera, gnósticamente, la gran mayoría sí cree en algo, ¿no? Y lo importante es que esa espiritualidad pueda ser canalizada y que tenga los medios para expresarse. Y desde los filosóficos, si alguien no cree en nada, ya está creyendo en algo. Sí, podríamos discutirlo mucho eso, Rubén. Creo que es así, ¿no? Pero querer hacer que el ser humano no sea un ser espiritual es imposible. Es difícil, muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Yo respeto a todos los que piensan diferente y la verdad que es una de las particularidades nuestras, pero creo que cuando uno charla con la gente y cuando vos ves a la persona en necesidad, siempre en algún momento terminamos levantando los ojos al cielo y buscando ayuda de algún lado, ¿no? Porque como seres humanos necesitamos trabajarnos, ¿viste? Hasta el más ateo cuando cae el avión dice, Dios mío. Así es. Así es. Y a veces también uno ve gente que es muy religiosa y a veces no tiene actitud religiosa y gente que es atea. Y vos decís, la verdad que tiene actitud ante la vida, que son más religiosas que aquel, ¿no? Es que vos sabés que vos nombraste una palabra que a mí me causa mucho ruido y si bien la Biblia habla de la religión, una de las cosas que tiene la Iglesia evangélica es que toda su norma de fe, conducta y funcionamiento está basada en la Biblia, ¿no? No hay como un canon de la Iglesia o algo de la Iglesia que diga, tiene que ser así, sino lo que dice la Biblia. Y nosotros estamos en una tarea que es no predicar una religión. Hay mucha gente que me dice, uy, pastor, yo soy, voy a la Iglesia católica, ¿puedo ir a su Iglesia? ¿Qué pasa si me cambio de religión? Y el problema no es cambiar de religión. Nosotros predicamos y enseñamos a la gente que tengan una relación con Dios. Creemos que cuando, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y eso es lo fundamental para nosotros, tener una relación, conocer lo que Dios dice, vivir como Dios dice, porque en realidad hay vasta o testimonio de gente que viviendo como Dios dice se vive mucho mejor. Y sobre todo se accede a una esperanza del más allá, trae futuro, vida eterna, un montón de cosas que trae aparejado el poner en marcha nuestra espiritualidad y darle valor dentro de nuestra vida. Está muy bien. ¿Y cuándo entraste en esta dimensión de la política? ¿Cuánto haces? Guau. Y mira, yo te diría que en lo personal ese bichito como quien dice... ¿Estuvo siempre ahí? No, quizás por mi perfil siempre he estado involucrado en actividades de liderazgo, trabajando con jóvenes, con organizaciones sin fin de lucro, tenemos una asociación civil. Entonces siempre he involucrado con tareas que si bien no son netamente políticas partidarias, sí hacemos política. A partir de que asumí la presidencia del Consejo de Pastores, imagínate vos, somos 19 iglesias de distintos tamaños, formas de pensar, pastores de edades distintas, trabajar con ellos, lograr consensos y demás, yo siempre digo la política la empecé a hacer hace rato. Claro, claro. Lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con sentarte en una mesa, 20 personas que piensan distinto pero ponernos de acuerdo para hacer algo. Es como una reunión de consorcio, digamos. Sí, sí, acá siempre decimos, se supone que los intereses personales quedan de lado y demás, pero siempre somos humanos, ¿no? Obviamente. Y hay que trabajar con eso. Entonces yo trabajando en esto y sí yo lo voy a decir públicamente, yo sé que él va a escuchar la nota y se va a sentir aludido. Pero con Darío Seino estamos trabajando, que él es el secretario de Calidad Institucional, Participación y Culto, vecinal y culto, estamos trabajando hace más de cuatro años con él. Y bueno, él a partir de la apertura que le dio a las iglesias y el trabajo, yo pude observar, porque imagínate, te he escuchado en varias notas vos decir lo mismo, ¿no? En la Argentina hablar de político es corrupción, es mala palabra. Yo me crié en una familia que me decía, no te metes en la política, porque el que se mete se ensucia, queda embarrado, son todo lo mismo. Y claro, entonces uno cuando se acerca al político, se acerca a la relación institucional, va con ese miedo. Ahora, Darío construyó una relación tan buena, de confianza institucional y personal, yo la verdad que somos muy amigos con él, que yo dije, guau, mire vos, ¿se puede ser político honesto, transparente, trabajar, cumplir la palabra? Muchas cosas que vos las escuchabas que no eran así. Entonces, a partir de ahí, yo fui a Mar de Plata hace un tiempo atrás, un par de años, un año, el año pasado, y volviendo de allá, en la radio, iba en Córdoba escuchando Radio Mitre, había una diplomatura que se daba de gerencia política, gobernabilidad y gestión pública. Yo dije, lo voy a hacer. Yo soy ingeniero de formación, aparte soy licenciado en teología, y digo, bueno, no tengo ninguna pata de capacitación en lo político, así que me metí y bueno, la verdad que ahí sí, realmente se encendió un fuego, porque no solamente adquirí un montón de herramientas, sino que también vi que mucha de la pasión que le estaba poniendo a lo otro también lo podía poner acá. Bueno, paralelo a eso, me fui acercando a Encuentro Vecinal, a través de Aurelio García Lorrio, a quien conocí personalmente ya hace un tiempo, y el doctor Gerardo Grosso es un legislador que salió electo ahora y va a compartir banca con Aurelio en la provincia. Él es un pastor también de Córdoba, y a través de él me acercó y me dijo, ¿por qué no todo esto nuevo que tenés lo empezamos a canalizar a través de Encuentro Vecinal? Y así fue que empezamos a armar con ellos un trabajo aquí, ayudándoles en la campaña para gobernador. Y después, bueno, vino el lógico acercamiento con Carlos Paz Unido, ¿no? ¿Por qué el acercamiento con Carlos Paz Unido? Bueno, en parte lo dijiste por esta correlación con Darío. Claro, sí, con Darío y con todo el equipo. Yo a Esteban lo conozco desde hace muchos años, nuestros hijos han sido compañeros de escuela, así que hemos estado en reuniones de padre y demás. Luego, a partir de su intendencia, y como te digo, hubo un cambio muy rotundo para nosotros las iglesias evangélicas en el trato que recibimos a partir de la gestión de Esteban Aviles. Eso lo puede atestiguar cualquier pastor. Antes cualquier tramitería era pedir una autorización para algo, para lo que fuera, se complicaba. Y a partir de la creación de esta secretaría con Darío fue una gestión muy buena. Y hay cosas que uno evalúa a la hora en lo político, viste, que identificarte con un partido, con otro, con lo que fuera, tiene sus cuestiones que tenés que negociar, sentarte. Con Encuentro Vecinal los valores que nos unen son absolutos, ¿no? La defensa de la vida, la responsabilidad de los padres sobre los hijos y demás. Y veíamos que esos valores también estaban en Carlos Paz Unido. Entonces, fue tan bueno el trabajo que veníamos realizando, yo de alguna manera también quería despegar mi función como presidente del Consejo. Y esto por ahí, para los que están escuchando, lo quiero aclarar. El hecho de que yo participe en Encuentro Vecinal como partido, y aún en una alianza con Carlos Paz Unido, no significa que todas las iglesias están encolumnadas detrás de Encuentro Vecinal. De hecho, en las congregaciones cristianos evangélicos que se congregan semanalmente en Carlos Paz, superan los 4.000 por semana, ¿no? 4.000 personas aproximadamente entre todas las iglesias. Más también. Hay muchas iglesias chiquitas en localidades aledañas también. Hay gente que está trabajando en los 8 espacios que van a candidatos, hay gente en los 8 espacios. Entonces, no es esto una identificación de toda la iglesia detrás de Carlos Paz Unido, ¿no? Sino simplemente a título personal, y bueno, y también viendo en dónde vamos a terminar dentro de todo este armado, que por ahora es trabajo de campaña, ¿no? Claro, claro, eso te iba a decir, porque no hay candidaturas detrás de esto. No, 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 no. Si bien actualmente yo estoy como candidato a concejal, sé que en la posición que estoy, por más que Carlos Paz Unido gane, no estaría sentado en una banca, si bien fue un gesto político y de muy buen gesto político, aparte de Esteban, de Daniel, que hemos trabajado este último tiempo. Recordame en qué número estás. Número 12, 12 titular, ¿no? O sea que, bueno. Sí, tendría que ganar con el 88. Sí, no solo el 88 y bajarse a alguno de los titulares por alguna razón. Claro, otra vez. No, no, creo que sí, eso no. Es un gesto político de estar acompañando. Sí, por supuesto, porque somos un espacio, Carlos Paz Unido, viste, a partir de todo el problema que tuvo en el 2015 y demás, fuerzas políticas activadas, no quedaron muchas. Entonces nosotros, si bien no nos dieron los tiempos legales para realizar una alianza y que sea inscripto como alianza, como el socialismo y el MIT, sí participamos y, bueno, fuimos presentados y demás. Así que el desafío que tenemos por delante, y ya lo hemos charlado con Daniel, con el Dani en muchas oportunidades, con Esteban, es poner a disposición los conocimientos que tenemos. Aparte en el equipo de encuentro vecinal hay gente que tiene más tiempo caminado en política que yo, como Claudio Moris, por ejemplo, que fue secretario de Rubén López en su época cuando era concejal y él está trabajando en nuestro espacio. Entonces, hay un equipo de gente, si bien yo soy, te lo comentaba hace un ratito sin grabar, un outsider que le llaman, ¿no? Vengo de afuera y estoy incursionando en todo esto, buscando la capacitación y hacer las cosas bien. También es valorable la gente que ya tiene camino transitado, ¿no? Y hay que prenderte ellos en todo esto. Bueno, pero has tenido la cuestión de querer capacitarte y demás, y aparte haces, digo, haces política. Sí, es una de las charlas que tengo frecuentes con la familia, ¿no? Porque dicen, ¿y cuándo te metiste en política? Hace rato. Claro, claro. Lo que pasa es que siempre uno tiene, asocia la política partidaria, ¿no? Claro. El hecho de ir al partido, al comité, al búnker, a hacer campaña, eso sinceramente está siendo nuevo para mí. Es más, los chicos en Carlos Paz Unido me gastan ahí, porque bueno, acá viene el nuevo, y ayudemosle esto, lo otro, y la verdad que nuevo en todo lo que es esto, ¿no? De estar en plena campaña, ayudar, comprometerse con una causa, creer, yo creo que los ejes que plantea Dani para su gestión, la transparencia, la honestidad, y de hecho lo hemos vivido nosotros. Yo te digo, para mí fue definitorio en el amplio espectro que hay en Carlos Paz, porque creo que quien quiera trabajar en política con los ocho candidatos que hay, tenés para elegir, independientemente de cómo se terminaron armando uno y otro frente hoy día, tenés para elegir de todo. A mí, después de haber trabajado tiempo con ellos, de cerca conocerlos, nos decidió, me decidió a participar en ese espacio, eso justamente, ¿no? Ver gente transparente, honesta, yo inclusive por mi actividad particular también he sido proveedor de la municipalidad, y bueno, he visto la gestión administrativa, lo prolijo que han sido los presupuestos cuando los piden, o sea, muchas cuestiones que vos decías, no, esto siempre te piden la conma por debajo, y bueno, no, eso no ocurrió nunca, ¿no? Entonces eso también a uno lo ayuda a decidirse. Está muy bien. ¿Cómo ves hoy a Carlos? En parte lo has dicho, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy a Carlos Paz? ¿Y qué pensás que le pueden aportar ustedes a la gestión que, si es que gana de nuevo? Mirá, yo creo que, como toda gestión, y si hay algo que a mí me gustó de Dani y Esteban, y todo el equipo, ellos tienen claro, creo que muchas cosas se han hecho bien, pero hay otras que no, y hay que mejorarlas. Inclusive, creo que creerse que todo lo que se hizo estuvo bien, no. No, probablemente se hizo todo lo bien que se pudo con los recursos que se tenía, ¿no? Nosotros venimos a aportar desde muchos aspectos, creo que desde lo técnico, el equipo que tenemos en Encuentro Vecinal, desde la formación de cada uno, para aportar en distintas áreas, sobre todo en desarrollo social, tecnología, que bueno, es por mi perfil también que uno está allí, y sobre todo el ser un guarda de los valores, ¿no? Creo que siempre han estado presentes en Carlos Paz Unido, y creo que nuestra presencia podría de alguna manera reafirmarnos, ¿no? El valor de la vida, el valor de la familia, el valor que tiene construir una sociedad basada en el núcleo familiar, y con raíces, con creencias y con convicciones. Dicen que las convicciones son las que nos mantienen firmes, ¿no? Y no es lo mismo tener gente que no sabe para dónde ir, que de acuerdo a cómo sopla el viento, el estado de ánimo, a tener gente que está comprometida con una causa, indistintamente de su creencia religiosa o su espiritualidad, con convicciones de vida, ¿no? De gente honesta, que viva con valores. Está muy bien. ¿Te gustaría en algún momento ser, bueno, ahora estás en la lista, pero sos consciente que es muy difícil que llegas a aconsejar? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría tener un lugar más de expectativa en un futuro? ¿Pero hasta ser intendente en algún momento está esa aspiración? Sí, yo te diría que sí, no tengo ningún reparo. Siempre digo, porque me ha pasado en todas las áreas de la vida, yo siempre lo cuento, y esto es la primera vez que lo digo así, público, en una radio, pero hay gente que toda la vida está detrás de un sueño, ¿verdad? Entonces hay gente que toda la vida soñó ser pastor, soñó ser ingeniero, soñó esto, y yo he vivido una experiencia distinta. A mí siempre Dios me ha planteado los desafíos, muchas veces me encuentro haciendo cosas que no soñé, no planeé, pero sí entendí que Dios las estaba poniendo como un desafío. Pensá que para mí, estoy pastoreando una iglesia, que lo hago con el mejor esfuerzo. Llevo adelante una empresa, instalamos cámaras de seguridad, alarma, y también la llevo adelante. Estoy como presidente del consejo, y ahora le sumé la cuarta actividad que está trabajando en campaña, estoy... Claro, ¿y qué dormís? ¿3 horas por día? 4, 4, 4 o 5 horas por día, es todo lo que dormimos. Y además la familia que reclama, los hijos. Totalmente. Entonces, obvio que no es algo que lo vamos a poder sostener mucho en el tiempo, estamos tratando de organizarnos, y aparte también buscando una definición. Por eso te digo, y vos me planteás esto de un futuro cargo en el Ejecutivo, por ejemplo, yo creo que lo que Dios traiga, uno lo va a acceder. Yo siempre digo que cuando uno sale de su zona de confort, porque a veces que uno se acostumbra a algo, y está cómodo, y se potencia. Y a veces desafíos de la vida o de Dios, te ponen en una zona en la que no te sentís cómodo. Pero a mí me encanta eso, porque te desafía a formarte, a capacitarte, a llornarte a un medio, en donde yo le compartí el otro día a los muchachos, por ahí uno acostumbrado en la iglesia, yo hace más de 20 años que doy conferencias, conferencias en distintas partes del país y demás, un micrófono y hablar ante la gente, no tengo drama, pero hablar políticamente y demás, es todo un desafío, que uno tiene que estarlo procesando internamente. Claro, es un chip distinto. Es un chip distinto, porque inclusive cuando uno le habla a una iglesia, que sabe lo que la mayoría piensa y demás, puede hablar de una manera. Y entiendo que hoy día, por ejemplo, hoy hay un público detrás de este micrófono, de tu audiencia, que no es el público que uno tiene en la congregación. Y hay que aprender a llegar a todos. Y cuando uno gobierna, y es parte de un gobierno, y si gobernás una ciudad, gobernás para todos. Y eso hay que entenderlo desde el desarrollo de las políticas públicas que hagas, y desde los valores que transmites, y de la forma en que lo hagas. Así que respondiendo a tu pregunta, estamos abiertos a los desafíos que Dios quiera plantear. Venimos a sumar, creemos que, te digo, el equipo de gente que tiene Carlos Paz unido, yo los conozco a la gran mayoría, algunos los estoy conociendo en este último tiempo, pero son gente excelente, muy formada, muy capaz. La verdad que hay cosas que a mí me han entusiasmado, y demasiado. No pensé que mi función en la política iba a ser tan buena como han sido estos últimos años y medio que estamos trabajando. Está genial. Alejandro, un placer haberte. En grupos, en casas de familia, tenemos grupos de adolescentes, de gente mayor, de niños. Tratamos dentro de las posibilidades que tenemos de hacer un trabajo social también, así que allí estamos. Está muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Rubén. Alejandro Requena, de Encuentro Vecinal Córdoba, es a la vez candidato a concejal en la lista de Carlos Paz unido, en esta amplitud que han tenido de otras fuerzas políticas, sumarse a la propuesta del oficialismo que lleva a Daniel Gómez Gesteira como candidato a intendente.